Reforma a la Constitución, Asamblea Constituyente, Plebiscito, son varias las alternativas que se manejan a la hora de hablar de un cambio a la carta fundamental. Hay países que han tenido experiencias en el cambio constitucional, en democracia, unos muy cercanos, Colombia. Y precisamente a esta hora queremos saludar al Procurador General de Colombia, el señor Alejandro Ordóñez, quien viene a un seminario que organiza la Universidad del Desarrollo precisamente para hablar de este tema. Bueno, queremos dar la bienvenida, Procurador. Queremos contarle además al público chileno que el Procurador en Colombia es una figura central, es una especie de contralor y fiscal a la vez. Así que tenemos muchas cosas de las que conversar porque luego de la reforma constitucional hay temas de probidad que también queremos ver cómo lo abordan en Colombia. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes este proceso de Asamblea Constituyente que tuvo Colombia en el año 91? Primero que todo, los escenarios previos al proceso constituyente del 91 estuvieron signados por una gran crisis institucional, por una gran pérdida de credibilidad en la confianza en las instituciones, por una vórtice de violencia que signó esa época haciaga de nuestra historia política, candidatos presidenciales muertos, violencia de grupos al margen de la ley, aparición del narcotráfico, presencia de este en las actividades políticas. Ello generó una reacción social que terminó con la modificación de la constitución y más que con la modificación con una nueva constitución. ¿Y se necesitaba como un hito refundacional tal vez en la política colombiana? ¿Tal vez se necesita en momentos de quiebre como el que usted está mencionando o también en situaciones que tal vez no lo requieren tanto? Porque estamos analizando también el caso de Chile, por eso le queremos consultar. Mire, yo tengo una experiencia, una percepción que indica como no necesariamente las modificaciones de las constituciones o las nuevas constituciones son la solución a los problemas sociales, a los problemas institucionales y a los problemas políticos. Ahí hay una gran, dijéramos, mitología que muchas veces uno encuentra que induce a la opinión pública a tratar de identificar o de creer que la solución a todos estos escenarios o problemas o crisis sociales, políticas y económicas son las nuevas constituciones. Ahora, ¿cómo vivió Colombia este proceso? Porque un proceso constituyente, llamar a elecciones para crear una asamblea constitucional crea, se lo pregunto cómo lo vivió Colombia, ¿crea un escenario de inestabilidad política o no necesariamente? Desde luego, eso va a anejo al proceso constitucional, ¿no? La reingeniería que se hace a todos los aspectos que tienen que ver con el Estado y las implicaciones que las constituciones tienen, porque pasaron de ser constituciones con un estricto contenido político a ser unas constituciones con contenidos de carácter jurídico. Pero lo que yo quiero recabar y resaltar es cómo no se puede pensar en que respecto a las crisis que se viven, la solución son las modificaciones constitucionales. En nuestro país, hoy, por ejemplo, después de 24 años de la vigencia de la Constitución del 91, después de cerca de 39 modificaciones a esa Constitución, estamos llegando a unos escenarios muy similares a los que vivimos en el año 90, escenarios que tienen que ver precisamente con la falta de confianza en la institucionalidad, con escenarios de violencia cada vez más dramáticos, con presencias de movimientos al margen de la ley, con cuestionamientos a todas las ramas del poder. Incluso hay reiteradas, dijéramos, solicitudes de algunos sectores de la sociedad apuntando a convocar una nueva Constitución y la pregunta es cómo esa solución que se presentaba como la solución para los graves problemas que afectaban la institucionalidad y que se presentaban como agudos problemas sociales, pues la solución no fue la constituyente del 91 porque hoy tenemos los mismos o a veces hasta más agudos problemas. Esa es su conclusión. Sí, que la solución de esos problemas no pasa por una nueva Constitución. Ahora, volviendo al tema también, el otro tema que queríamos abordar con usted, porque usted habla de esta desconfianza en las instituciones, de la corrupción, de este proceso que ustedes vivieron, no solamente con el narcotráfico, sino que con la guerrilla, con la FARC. ¿Cómo se combate la corrupción cuando ya está tan institucionalizado o tan dentro de la sociedad? Eso es dramático. Es dramático porque el combate contra la corrupción no es estrictamente mecánico. Es necesaria la ley, pero no es suficiente. Es necesaria instrumentos, dijéramos, otorgarle dientes al Estado, a la autoridad, pero ello no es suficiente porque hay aspectos que son cada vez más dramáticos. Frente a una corrupción de los años 90, que simplemente se reducía a lograr los beneficios de las decisiones públicas frente a determinadas personas, frente a determinados sectores. Eso ha evolucionado para lograr cooptar que determinados escenarios de corrupción, que determinadas empresas criminales, coopten la autoridad para diseñar las políticas públicas. Restringámonos a la política. En Colombia existe la facultad de poder destituir a los cargos que han sido elegidos a través del voto popular y usted mismo en todos los años que lleva como procurador ha destituido a senadores, diputados, alcaldes, gobernadores y ministros. Así es. ¿Cuál es la facultad que existe en Colombia precisamente que permita sancionar efectivamente a una persona que fue elegida con un cargo popular, pero que evadió la ley, hizo trampa, cometió actos corruptos? Miren, desde la Constitución del 91 se fortaleció la Procuraduría y se le otorgó la competencia para investigar y disciplinar incluso a los funcionarios de elección popular. Y después se pide una norma, una norma disciplinaria, que le permite no solamente investigar, sancionar, destituir, separarlos del cargo, sino inhabilitarlos. ¿Y eso funciona? ¿Les duele? Es un instrumento que ha sido eficaz. Es un instrumento que ha demostrado su eficiencia. Ha sido un instrumento que ha permitido sacar, excluir del ejercicio de la función pública a muchos funcionarios públicos, varios miles de funcionarios públicos, unos centenares, miles de funcionarios públicos han sido sancionados, destituidos e inhabilitados por las autoridades disciplinarias durante los años que lleva la Procuraduría en ejercicio de esas competencias sancionatorias e inhabilitantes. Competencia que ha sido muy discutida constitucionalmente, pero que ha sido ratificada su constitucionalidad por los tribunales constitucionales colombianos. Procurador, bueno, nos queda poco tiempo en esta entrevista, me hubiera gustado poder ahondar más en el tema, por ejemplo, de la FARC. Usted desafió al presidente Santos en una última declaración cuando él anunció que no iba a suspender los bombardeos aéreos contra bases de la FARC. Lo criticó, el presidente la respondió y usted hizo una réplica. Yo no lo desafié, yo advertí, porque en Colombia el Procurador es una especie de advertidor constitucional, una especie de prefecto, prefecto de disciplina y el Procurador con las competencias constitucionales que tiene como defensor, promotor de los derechos humanos, le corresponde en muchos escenarios a advertir cuando ve riesgos para los derechos de los ciudadanos o para la institucionalidad. ¿Cómo ha combatido Colombia la delincuencia a través de los años en que usted ha sido procurador? Porque hay un avance en las cifras en Colombia respecto a la lucha contra la delincuencia. En Chile hay una preocupación creciente por estos mismos temas, asaltos, secuestros, robos. ¿Hay alguna receta? Mire, desde luego que la institucionalidad colombiana ha demostrado que funciona, pero es indudable que el combate contra la corrupción es un combate que es constante, que es permanente. La corrupción muta. La corrupción tiene la agilidad de la gacela y la institucionalidad la agilidad del mamut. Entonces, yo pienso que no basta con la voluntad política para lograr combatir la corrupción. Es menester la voluntad política, la fortaleza institucional y ser conscientes que no basta con la ley, no basta con los instrumentos, dijéramos, positivos para combatir la corrupción. Hay temas que la desbordan y que son incluso las causas que tienen que ver con los efectos culturales, con los efectos políticos, con los efectos morales, religiosos. ¿La delincuencia, cómo se combate? Pues, desde luego, hay la decisión de la autoridad para lograr con independencia investigar y sancionar pronta y cumplidamente porque si hay algo que genera desconfianza en el ciudadano es que los delincuentes no sean sancionados y castigados oportunamente. Y muchas veces el excesivo garantismo, la excesiva protección, incluso populismo judicial ha generado dosis grandísimas de impunidad. La morosidad en la justicia igualmente ha generado escenarios de impunidad. Yo pienso que ese es el gran reto que tiene la institucionalidad en el momento actual porque en la medida que hay impunidad, en esa medida hay falta de confianza en la institucionalidad. Y yo pienso que eso es lo que más afecta la credibilidad del ciudadano en sus autoridades. ¿Y en Colombia las cárceles están llenas de delincuentes, por ejemplo? Si usted dice hay que tener mano dura, ¿eso siempre es la cárcel significa la mano dura? Desde luego que usted me pregunta, en Colombia, y es indudable que en Colombia hay congestión en los centros penitenciarios, pero es indudable que las políticas penitenciarias tienen que ver con escenarios, escenarios no solamente de la administración de justicia sino de la descongestión. Y para que haya una verdadera descongestión debe haber unas, dijéramos, neutralizaciones de mucho populismo, populismo a veces legislativo, que pretende convertirlo todo en cárcel sin priorizar las conductas, las conductas que verdaderamente afectan la seguridad ciudadana. ¿Cuán eficiente es la policía y cuánto ha trabajado Colombia la eficiencia de su policía? Colombia tiene una policía, que es una policía ejemplar, pero indudablemente, como en todas las instituciones públicas, pues también hay factores que la deslegitiman y han habido esfuerzos, esfuerzos de carácter institucional para lograr generar un instrumento que verdaderamente ha sido eficaz en el combate contra la corrupción. Pero la policía ha hecho unos esfuerzos que son muy reconocibles por la ciudadanía. De las instituciones públicas que tienen mayor credibilidad en nuestro país es la policía. Una pregunta personal me llama la atención y me despierta la curiosidad. Usted lleva muchos años de procurador. En Colombia está la FARC, narcotráfico, delincuencia. ¿Vive con miedo, vive tranquilo? No, no. Yo vivo con la tranquilidad de conciencia y con la seguridad de que en el ejercicio de estos cargos y con estos riesgos se debe afrontar con la confianza en Dios y también con la confianza en el Estado que protege a sus funcionarios. Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile compartiendo las experiencias también de Colombia. Muchas gracias. A usted muchas gracias.